Lola 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 Que espera tras su cancela, que se asoma el mirador Que espera tras su cancela, que se asoma el mirador Que espera tras su cancela, que se asoma el mirador Que está asoma el mirador, que Lola no se consuela Cuando el río suena, agua llevará, llevará, deja que cuente la gente, déjala que infuerte, déjala por volar. Dice que un mozo la mira, dice que viene a rondar. Dice que viene a rondar, dicen que un mozo la mira, dicen que viene a rondar. Dice que viene a rondar, dicen que no la suspira, dicen que está enamorada, dicen que no la suspira, dicen que está enamorada. Cuando el río suena, agua llevará, llevará, deja que cuente la gente, déjala que infuerte, déjala por volar. Que Lola ya no se muere, que acabo su sin vivir. Que acabo su sin vivir, que Lola ya no se muere, que acabo su sin vivir. Que acabo su sin vivir, que hay un hombre que la quiere, que va a cazarse en abril. Que hay un hombre que la quiere, que va a cazarse en abril. Cuando el río suena, agua llevará, llevará, deja que cuente la gente, déjala que infuerte, déjala por volar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!